Esto es 40 Global Show y hoy para 11 países, para España y América Latina, todos hermanados tenemos, es un gran día hoy, eh, aquí al gran Maluma, señores, a la casa, que bueno hermano, muchas gracias, que bueno que estés aquí, tío, no, yo feliz, 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 muchas gracias de verdad por tanto cariño, llevo apenas un día aquí en España y el cariño ha sido gigante, entonces, pues nada, solamente hay que agradecer a ti, ¿no? Y a toda la gente que sigue mi música, de verdad, por el cariño y por el apoyo. Quiero que sepáis que en estos días estamos sufriendo una ola de calor tremenda en España, con telómetros de más de 40 grados, la culpa es de Maluma, que ha venido a España y ha traído todo el calor de Latinoamérica. Sí, lo que pasa es que teníamos que subir la temperatura, entonces, por eso, por eso, por eso me vine hasta España y literalmente subí la temperatura, guau, qué calor está haciendo, pero prefiero que haga calor a que haga frío. Está bien, está bien, porque el telómetro se ha quedado en los 40, que a nosotros nos viene bien, porque nos hacen promoción de la emisora durante toda esta semana, los 40 grados ahí. Todo tiene que ver, todo está conectado, muy bien. Todo tiene que ver, y estás aquí para presentarnos esto que por fin ya se lanzó en físico, estaba en digital a la venta, pero ya está aquí el álbum, un aplauso para Pretty Boy, Pretty Boy, el álbum de Maluma, ya. Y todo esto tiene que ver, porque ya está aquí a la vuelta de la esquina el próximo mes de octubre, tu primer tour, además un tour completísimo, tanto por la península como en las Islas Canarias, del Pretty Boy, Pretty Boy World Tour. ¿Cómo estás? ¿Estás contento de venir a España a tocar? Sí, muy bien, imagínate que desde que lancé el disco, pues estaban mis planes, como ya lo había dicho anteriormente, estaban mis planes de venir a España a hacer mi promoción de mi nuevo álbum. Pero las cosas de Dios son perfectas, no había venido antes porque tenía otros compromisos y estaba esperando un poco a ver qué pasaba con mi música aquí en España. Luego me di cuenta por la disquera que el movimiento de Maluma está fuerte y que tengo muchos fanáticos aquí en Europa. Y pues fue una bendición muy grande y se llegó el momento preciso para venir, no solamente a promocionar, sino a venir a dar por primera vez mi gira, ¿no? El Pretty Boy, Pretty Boy World Tour, entonces pues estoy muy feliz y espero que la gente que no tiene sus boletas vaya y las compre porque ya se están acabando y para que sea un tour fenomenal y inolvidable para mí y para ustedes, obviamente. Está prácticamente a esos lotes en algunos sitios, así que la gente que se dé prisa a comprarse los tickets, los boletos, ¿eh? Los boletos, los tickets, no sé. Exacto, ¿eh? Para disfrutar de Maluma ahí en vivo. Bueno, quiero decirte que aquí llevamos, esta es nuestra segunda temporada en Antena, en los 11 países de América Latina y España, con los 40 Global Show, pero estamos poniendo tu borro casete desde que arrancamos en el pasado año. Bueno, aquí ya estamos ya a sin contrato, ya pasamos al tercero porque ya el perdedor para nosotros ya es vieja. El perdedor ya no queremos más Maluma. Para mí también. Sí, ya está. Ya queremos ya la nueva, ¿eh? La nueva. Sin contrato. Por cierto, que hay una pregunta por ahí y luego te voy a leer más que me han mandado en el hashtag que he puesto en Twitter, pero ¿por qué no salen las chicas de Fifth Harmony en el videoclip? Preguntan. Bueno, lo que pasa es que la versión que yo traje con Fifth Harmony de esta canción fue una versión especial para los Grammy latinos del año pasado, que es como una versión oficial que también pues yo estuve feliz de que ellas participaran porque yo tengo, ellas tienen un público que yo no tengo y yo tengo un público que ellas no tienen. Entonces fue como que algo que sirvió mucho para ambas carreras. Entonces es una versión, pero la versión solo y la versión oficial que yo lancé a radio es sin contrato solo, la que venía en el disco. La del álbum, ¿eh? La que ven en el álbum. Entonces es por eso, pero sin embargo pues fue una buena idea. Me encantaría hacer una versión de video con las chicas de Fifth Harmony. Sería increíble también. Vamos a escuchar sin contrato ahora en 40 Global Show. ¿Queréis que la escuchemos? Vamos a bailar con todo el público que está hoy aquí con nosotros y seguimos con Maluma hoy aquí. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Ahí estaba sin contrato de Maluma, señores, sonando. 40 Global Show. Tenía como el tempo adelantado. Sí, ha ido como rápido el pitch. Sí, verdad. Te has puesto el pitch un poco rápido y acabo antes. Hermano, es un placer de lo dicho que estés aquí con nosotros en España después de tanto apoyar tu música. Y nos gustaría que a la gente que tal vez ahora esté escuchando la radio, que vaya en su carro y no conozca a Maluma, que el propio Maluma presente cómo arranca en el mundo de la música y cómo te pica este gusanillo que tenemos todos dentro que es de estar haciendo música. Claro. A ver, yo comencé en el año 2010. Hice mi primera canción en abril del 2010. Siempre me había gustado componer desde que era muy niño. Siempre me gustó hacer música. Pero yo jugaba fútbol, yo era futbolista. Entonces tuve la oportunidad de jugar casi profesional en Colombia, en diferentes equipos. Luego me di cuenta que definitivamente la música era lo mío y que me tenía que meter al estudio de grabación a trabajar, a ponerme los pies bien puestos sobre la tierra y comenzar este sueño. Que al principio muchas personas me llamaron loco, que estaba haciendo con mi vida, con mi carrera, que porque estaba cambiando el fútbol por la música. Y luego poco a poco fui demostrando que realmente esa era mi pasión y que yo tenía que luchar por mi sueño, que desde muy niño fue ser un músico. Entonces la vida me puso muchas pruebas, la superé. Luego de ya varios años, ya seis años ya que yo haciendo música, han pasado cosas muy positivas, muchas experiencias nuevas, muchas cosas que estoy viviendo ahora. Pero bueno, la gente que no me conoce, mi nombre es Juanes Londoño, tengo 22 años y espero que les guste mi música. Mi nombre artístico es Maluma y los invito para que ingresen a mi página web, para que ingresen a mi Instagram, mi Twitter, Snapchat, a todos lados, para que vean mi vida y mi día a día. Porque más allá de ser música, yo presiento o siento que Maluma es un movimiento, que no solamente es música, sino un ejemplo para toda la juventud del mundo entero. Yo creo que los sueños sí se cumplen, sí se hacen realidad. Entonces los invito a que sigan soñando y que yo sea como un ejemplo claro para todos ustedes. Sí, señor. Bueno, estaba yo pensando que eso también, Julio Iglesias hubo una vez que dijo, no, fútbol no, música. No le ha ido mal al hombre, no le ha ido mal al hombre. Bueno, 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 los que sean futbolistas no es que todos se vayan a tomar la decisión de hacer música, ¿no? Pásense a la música todos. Cuidado, pues. Porque si no va a haber mucha competencia, entonces no se pueden... Oye, pues dime un ídolo del fútbol y un ídolo de la música para ti. Del fútbol, Ronaldinho, y de la música. Hay un artista que siempre me gustó mucho, que es puertorriqueño, y se llama Héctor Laó, que hace mucho tiempo se murió, Sal Cero. Y, bueno, y leyendas vivientes ahora, pues, Justin Timberlake. Siempre he sido muy fanático de Justin Timberlake, ¿no? Hay varios artistas por ahí que me gusten, me llaman mucho la atención. En nada, seguimos en 40 Global Show, en la segunda hora más de Maluma. Hoy aquí invitado para los 11 países de los 40, Music Inspires Live. Eso. Aquí seguimos, en esta segunda hora de hoy, en 40 Global Show, Maluma con nosotros. ¡Yes! Muchas gracias, tío, por estar aquí hoy presentando tu música. Te hemos tenido ya en 40 Global Show porque estuviste en alguna visita en alguno de los países que nos han mandado luego sus reportes desde el país, pero es la primera vez que estás aquí en el Estudio Central, para presentarnos tu disco, tu álbum, el Dirty Boy, que está cargado de grandes colaboraciones. Aquí hay nombres que yo admiro muchísimo, además buenos amigos como Alexis Frido, por ejemplo, que son unos bestias del reggaetón. Pero, por supuesto, Farruko, al que no tengo aún el placer de conocer, pero espero pronto tenerle aquí en el show. En fin, ¿cuál ha sido esa colaboración que has dicho? Oye, esto es Canela. Mira, ¿sabes qué? Las colaboraciones más grandes se dieron luego de que lancé mi disco, ¿no? Porque mi disco fue como abrir las puertas a un mercado más internacional. Entonces, en este disco yo colaboré con diferentes artistas, pero más de reggaetón, más del género urbano. Luego, cuando me empecé a internacionalizar un poco, aparecieron estos juntes importantes. Ahora, el junto más importante que he hecho fue con Ricky Martin, que ya sale la canción dentro de poco. Hemos visto los Instagram y demás que habéis subido ahí juntos. Vente para acá, es una canción que Ricky me invitó. Grabamos el video en Miami. Y pues imagínate qué orgullo y qué honor que un artista como Ricky Martin me haya llamado para participar en su nueva canción. También con Carlos Vives, participé en el remix de La Bicicleta, con Shakira. Son cosas muy bonitas que han ido pasando en mi vida, en mi carrera, en estos últimos meses. Luego, en el lanzamiento de mi disco. Sin embargo, con los artistas que yo colaboré en mi disco, pues los admiro, los quiero muchísimo. Y como dices tú, son grandes, son maestros y les debo también muchísimo. Qué paz da Ricky Martin cuando hablas con él, ¿verdad? Es como que un tío que transmite una paz, una serenidad. Es como que te vas tranquilo de ahí. Espiritualidad. Impresionante. Es una persona muy espiritual. Eso lo admiro mucho de él. Inclusive, cuando estuvimos grabando el video, era la primera vez que yo hablaba con él y me di cuenta que su percepción, la percepción que uno tiene de él desde afuera es la misma al verlo y al estar con él. Es un gran ser humano. Hemos tenido dos semanas en España, número uno de La Bicicleta, de Carlos Vives y Shakira. Estuvieron con nosotros en 40 Global Show al final de la pasada temporada presentando la canción en exclusiva. El maestro Carlos Vives, que es otro tío... Vamos, es que te entran ganas de cogerlo y darle mil besos. No, no, no. Es que si... ¡Qué buena gente es! Si tú te pones a ver, mira, los artistas más grandes, los que son más grandes, son los que son más sencillos. Cuando tú empiezas a tratar con ese tipo de artistas como Carlos, como Shakira, como Ricky y Martín, es muy bonito porque tú te esperas otra cosa, pero te das cuenta que son las personas más sencillas del mundo. Entonces, por eso son tan grandes. Su sencillez los lleva a ser grandes. ¿Vas a visitar a Shakira? ¿Vas a ir a Barcelona ahí a hacer una visita? ¿A tu paisano o no? Bueno, a mí me gustaría, claro, ir a saludarla por lo menos. Bueno, si no, yo te voy a decir cuando tienes que venir a Barcelona y ahí iremos a ver a Shakira. Perfecto. Luego te voy a decir dónde tienes que estar tú en Barcelona. Bueno. Y la fecha, te voy a dar hasta la fecha y todo. Cuando tienes que venirte tú a Barcelona. Perfecto, quedo pendiente. Yo soy de Barcelona, ¿eh? Allí también te puedo hacer de guía turístico. Aquí soy madrileño de adopción, que llevo ya más de 20 años, pero allí también te puedo hacer de guía turístico, como aquí. Perfecto. Por cierto, hablando de España, ¿has probado la comida española que te ha gustado? Está preguntando aquí Easy, a través del hashtag Tonicomaluma. Bueno, imagínate que en Colombia se come mucho paella, entonces sí he probado ya a horas que vine y apenas llevo muy poquitas horas. Llevo menos de 24 horas aquí, pero sin embargo, cuando llegué, lo primero que hice fue decirle al equipo de trabajo que me pidiera tapas. ¿Tapas? Tapas, tapas, sí. Tapas y... ¿Tapas? ¿Qué tapas? No sé qué de qué era. ¿Patatas bravas? ¿Croquetas? ¿Chipinones a la plancha? ¿Pulpo? ¿Pulpo? Pulpo, calamar. Calamar. Calamar, calamar. Pero estaba muy bueno. Tú tienes que pedir chocos. ¿Chocos? Sí, sí. ¿En serio? Pero me... No, 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 hermano, te lo digo en serio. No, 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 hermano, no, no. Chocos, chocos, muy buenos. Chocos, chocos en la sepia, rebozada y frita. Ok, ok. ¿Qué más me recomiendas? Esta tarde nos vamos a comer unos chocos tú y yo en la Plaza Mayor. No te preocupes. Yo te voy a invitar luego para que lo veas, tío. Venga, una pregunta que me ha gustado mucho. Mira, atención aquí con el hashtag, ¿vale? Con Toni Comaluma. Este es de Sara, que dice... Si tuvieras que elegir entre tener mucho dinero, mucho dinero, pero ningún fan, o tener poco dinero y un mogollón de fans, ¿qué elegirías? Muchos fans. Poco dinero y muchos fans, obviamente. Eso no se pregunta, porque es que las fanáticas... El dinero no es el motor de tu carrera, pero los fans sí lo son. Entonces, pues de nada te sirve tener muchos millones y estar solo. ¿Pas qué? ¿Verdad? Prefiero, como dicen por ahí, es mejor tener amigos que dinero. Entonces, los fanáticos son amigos míos, son parte de mi familia. Mira qué cara tienen todas ahora mismo de tus primas. Son tus primas españolas. ¿Sabes por qué son tus primas? Pues, como más primo, más me arrimo. ¿Sabes? Exacto. ¿Eh? Claro, claro. Más primo, más me arrimo. Exacto. Eso es muy cierto. Marta Cuenca está preguntando ¿con qué artista español te gustaría colaborar? Bueno, yo soy muy... ¿Sakira Novali, aunque sea media española? Ok, bueno, no lo iba a decir ella. Alejandro Sanz, indiscutiblemente. Yo creo que es uno de los ídolos más grandes que tienen la música hispana. También escucho mucha música de Pablo Alborán. No sé, hay muchos artistas aquí españoles que pues tienen todo mi respeto y mi cariño. ¿Cuáles son las fans que más te han llamado la atención? Que has dicho, bueno, esta gente es tan loca perdida. En el mundo. En el mundo, sí. No hace falta que veáis. Tampoco te van a pegar. No, sino que es que trato de acordarme porque acabé de terminar la gira en Argentina. Es fuerte. ¿Me entiendes? Porque allá, cada vez que voy y canto es como si estuviera en el estadio. ¿Me entiendes? Maluma. Yo me siento muy fuera de un jugador de fútbol. ¿Me entiendes? Porque la gente es muy aficionada. Vete preparando para octubre. Ya verás tú en octubre lo que son gritos de Maluma en los conciertos. Ah, bueno. Bueno, tienen la tarea. Entonces, todos los fanáticos que me están viendo tienen la tarea. Porque si digo que son los de Argentina, Colombia, México, la gente de España me tiene que sorprender. Claro, claro. Y lo van a hacer. Estoy seguro que lo van a hacer. Pero prepárate. Yo te digo que te vayas preparando. Pero bueno, estamos haciendo este programa para toda América Latina y también tenemos gente, por ejemplo, desde Argentina, precisamente, que están preguntando que por qué no vas a Argentina a cantar pronto con Lali, que todo el mundo está pidiendo. Te han visto. Yo vi las fotos también que subiste con mi amiga Lali. Claro. Es por cierto que tanto ponemos también aquí en el show. Creo que Maluma y Lali estáis ahí en el top de las tocadas, ¿eh? Maluma y Lali. Si usted tiene que hacer una canción con Lali, pues díganle a Lali que de una yo estoy dispuesto a hacer buena música siempre y cuando sea buena música, ¿me entiendes? Para mí la música no se divide en géneros musicales, sino entre buena música y no tan buena música. Y Lali hace una música increíble, entonces me encantaría también trabajar con ella, obvio. No quiero que me la cuentes, pero Back to Katie, que es alguien en Twitter que pregunta también si has tenido noches de borrar casete. Bueno, yo creo que todos hemos tenido ese cierto, ese tipo de noches. Sin embargo, a mí me gusta acordarme de todo, entonces trato de no borrar casete. ¿Cuál es tu agujero favorito? ¿El que más te mola tu estatus? ¿Por qué le tienes especial cariño? Bueno, todos tienen diferentes significados, todos tienen... Un momento que va a hacer un tiki ahora de estos. Ahora viene el reto tiki, el reto tiki, el reto tiki. Pero de pronto el león, que es el último que me dice, me gusta bastante. Cierto, fue el último que me dice, no, fue el del cuello, que me dice Apolo. Todos me gustan y todos tienen significados diferentes, todo eso es lo importante. Apolo, el rey de, el dios de la música en Roma era Apolo. Bueno, es casi, es el rey de mi corazón, es mi primo, que tiene, ya tiene como un año, ni siquiera sé cuánto tiene. Pero igual, pero igual, igual lo amo y con Romeo. Sí, está chiquito. Es chiquitito, chiquitito, tu primo Apolo. Y lo amo mucho, entonces ahí los tengo tatuados, igual a su hermano Romeo, también lo tengo aquí en la espalda. Ah, qué bueno. Pues mira, qué suerte tienen sus padres que le han puesto Apolo a su hija, porque yo le quería poner Apolo al mío y no me dejaron. No. Dijeron, no, no, Apolo no. Borra, borra. Borra, hay que tener personalidad, si ves. Bueno, al final se llama Biel, es bonito, Biel, Biel. Ah, bueno, hermoso también. Me gusta también. También. Bueno, nos vamos, te damos las gracias por estar hoy aquí, por supuesto, te esperamos en el tour, en octubre, estaremos ahí contigo apoyándote en toda la gira, ya sabes que los 40 es el emisor oficial aquí, de esa gira, y hoy no me quiero marchar sin mandar un beso enorme a una chica, que fue la primera persona que me habló de Maluma en la vida. Yo, hay una cosa que nunca se me olvide, es que cuando alguien me habla por primera vez, de un artista, y fue una chica de un club deportivo en Samboy de Llobregat, en Barcelona, la conocí en un avión, y me dijo, tienes que escuchar a Maluma, hace ya mucho tiempo, muchísimo tiempo. No te creo. Y digo, y digo, ¿Maluma? ¿Quién es Maluma? Gracias a ella estamos aquí sentados. Sí, y dice, no, pero sí, vamos, y dice, tienes que escucharlo, nunca me olvidaré de aquella chica, así que hoy a esa chica, que me habló por primera vez de ti, te mandas aquí un beso y muchas gracias, por supuesto. Gracias, guau, gracias. Qué historia tan bonita también, yo te mando un beso, gracias, gracias, porque de verdad que dicen por ahí que el voz a voz es lo más fuerte, más allá de que toque mucha promoción, pero el voz a voz de la gente, eso es muy importante, entonces, te mando un beso también, gracias. Muchas gracias Maluma por estar aquí en 40 Global Show, lo he dicho, estamos contigo en el próximo tour de España, y por supuesto, en más conexiones que haremos desde América Latina, donde te iremos siguiendo, por supuesto, la pista. Gracias a los hermosos fanáticos que están aquí también, muchas gracias a toda la gente de España, los llevo en mi corazón, y pues, ya saben que estoy buscando guía turístico por aquí, por Madrid. Nos quedamos con el perdedor, venga, una vez más aquí sonando en 40 Global Show, Maluma, gracias. ¡Gracias! 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 ¿Cuál fue mi error? Si mi único delito solo fue amarte, hoy soy el perdedor, y él me ha robado el truco para enamorarte, y dime que me amas, aunque sea mentira, no puedo negarte, los celos me están matando, y luego de su cara, que han por mí sus... ¡Gracias! ¡Gracias!